¡Wah! ¡Wah! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Oye, esto está difícil! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Aquí estoy de YouTube, Mr. Maren, aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo otro video de Friday Night Funkin, amigos. Y este video va a estar bastante interesante porque vamos a estar enfrentando a DorglyTales.exe, amigos. Y a DorglySonic.exe contra DorglySonic normal, amigos. Va a estar bastante interesante. Esa parte la vamos a dejar para el final del video. Y bueno, quiero decirles, amigos, que estos mods... Bueno, se los dejo en la descripción, pero los mods que están en la descripción no son exactamente igual a estos. Yo modifiqué los personajes para que enfrentáramos a DorglyTales.exe. Y también para utilizar a Sonic contra DorglySonic.exe, amigos. Y también modifiqué los escenarios para que sean los de Sonic.exe. Así que va a estar bastante interesante, ¿eh? Entonces vamos a darle ya. Vamos a empezar, amigos, con este video. 3, 2, 1, go. Muy bien, amigos, ¿qué les parece Stales, eh? ¡Ah! ¿Qué les parece? Yo lo hice, amigos. Yo mismo lo hice. Ya fallamos. Ya fallamos, 3. ¡Ah! Me voy a esforzar más. ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Ese Tales está... Ese Tales.exe está difícil. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Este Tales está intenso, amigos. Tales... DorglyTales.exe está muy difícil. Y Sonic.exe está un poco más fácil, pero tiene anillos rojos. Entonces... ¡Eh! Está más intenso. Bueno, no, no es cierto. No es cierto. No está tan intenso Sonic.exe, pero los anillos rojos lo vuelven un poco más difícil. Un poco difícil. Amigos, ¿qué les parece Stales? Coméntenme en la sección de comentarios. ¡Au! Nada mal. No estuvo nada mal. ¿Qué les parece Stales, eh? Coméntenlo en la sección de comentarios, amigos, porque yo lo hice. Y yo modifiqué los escenarios para que se vieran como Sonic.exe. Amigos, entonces... Entonces, díganme, díganme, ¿qué les parece? Ahora, vamos a enfrentar a Sonic.exe como el de sí que tiene anillos rojos. Y eso va a estar bastante más complicadito, amigos. Y al final voy a intentar jugar otra vez For Hire. No sé por qué dice Payday, pero en realidad es For Hire. El de T es .exe para ver si lo puedo hacer un poco mejor. Pero bueno, ya es momento de enfrentar a Sonic con Sonic.exe o Contra Sonic.exe. Así que, ¡vamos! ¡Para ya! Muy bien, amigos, ya aquí estamos con Contra Sonic.exe, amigos. Todas las canciones de estos mods son distintas. Bueno, el ritmo es la misma, la canción es la misma. Pero los charts, las fechas son los mismos. Así que va a estar muy, muy bueno esto. Va a ser diferente, no va a ser repetido. Y vamos a empezar ya con este pesadillo, amigos. Con la pesadilla de Sonic. Muy bien, amigos, aquí estamos ya Contra Sonic.exe, Dorkly. Y yo he reemplazado a Boyfriend por Sonic Dorkly. Y también he reemplazado todo el fondo, amigos. Así que díganme en la sección de comentarios qué les parece el fondo. ¿Qué les parece, eh? Lo adapté para que se viera como el Sonic.exe. El fondo de Sonic.exe. Lo más parecido al juego original. Ya sé que le pegué a una mendiga, a un mendigo ring. Y me ha dado ocho fails. Por eso. Y también le dio energía a Sonic.exe. Muy bien, venga, voy a ponerme como todo pro. En modo pro. En modo ultra distinto. Eh, no le he dado esa fecha. ¿Cómo puede ser posible? Venga, muy bien. Excelente, excelente. Nada mal. Entonces, amigos, díganme qué tal. ¿Qué les parece esta modificación del fondo, eh? Ajá. Muy bien, vamos bien. Fallé, fallé un poco, pero... Bueno, amigos, es que... Es que este fondo... Es que estos anillos rojos, hombre, son una pesadilla. No puedo con ellos. ¡Ah! Pero bueno, amigos. Estamos sobreviviendo, ¿ok? Ay, por favor. ¿Cómo que falló ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, amigos. Voy a volver al mod de Tails. A ver si podemos hacerlo un poco mejor, ¿ok? Entonces, yo hice estas modificaciones, amigos. No las van a encontrar en los bots de abajo. Pero bueno, se ha visto bien, ¿eh? Ha quedado bien la modificación de Sonic y la modificación de Tails.exe. Así que, bueno, díganme en los comentarios qué opinan ustedes. Ahora vamos a intentar con Tails.exe otra vez. Ok, amigos. Ok. El mod anterior de Sonic.exe se me hizo más difícil que este, honestamente. Sí. Pero... Lo difícil es que es estar bien rápido. Ese está bien rápido y tiene teclas dobles. ¡Ay! ¿Qué hice? ¡No! Hice un tremendo fallo. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No reemplacéate a Knuckles, amigos, por Demon Knuckles porque no tuve tiempo. ¡Bien, bien, 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 bien! Oye, esto está difícil. Se me complica la velocidad, amigos. Y que tiene teclas dobles, teclas dobles. ¿Qué es esto? 18 mises. No puede ser. No lo estoy haciendo mejor. Pero estamos sobreviviendo. Estamos sobreviviendo. Es el punto. Lo estamos logrando. No puedo hacer las dobles, amigos. Lo siento. Vamos, vamos. ¡No! Siempre se me escapa esa, amigos. No me da espero. Bueno, gente de YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Sí que lo hicimos un poquito mejor que en la anterior. De ser así, por favor, dile like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!